¡Vamos! ¡Venga, señores! ¡Preparados en el chat, muchachos! A ver, a ver, ¿qué pasó? Por aquí tenía un mazo, güey. Este mero, con este lo armamos. ¡Vale, de una vez! ¿Estás listo, Rico? ¡Vámonos! ¡Se juega la primera, men! ¡Tírala! ¡Se viene durísimo! ¡Partida number one! ¡Caldís al público! ¡Te está poniendo durísimo a la partida! Rico tira daño, muchachos. ¡Preparados! ¡Ah! ¡Estás usando el mismo mazo, Rico! O sea, ¿quieres con el mismo, crack? ¡Rico! ¡Me va ganando, banda! ¡Me va ganando! ¡Ya me está dando miedo esta peda! ¡Vámonos, Rico! ¡Para esa, men! ¡Deténla, Rico! ¡Deténla con todo tu poder, amigo! ¡Porque está durísimo, eh! ¡Hijo de tu tía, Willy! ¡Hijo de tu tía! ¡Ven que sí llego, eh! ¡Ojo! ¡Ojo! Se va la primera, muchachos! ¡Se va la primera! ¡Sácatela, Rico! ¡No me acordaba de estos vatos, les! Sácatela, Marco Bien jugado, bien jugado, muy buena Se la voy a tumbar durísimo La de la izquierda, men Sácatela, Rico Esta es mía, men Esta partida es mía, eh Y me bajó a la reina A la bruja Ay, esto sí lo defendió muy bien, eh Ojo, ojo, y se la saca, men Ojo, madre, ya me asusté Ok, ok, ya vale madre Ya me acumula de la derecha, men Sí, lo rico, eh, rico Tranquilo, men, tranquilo, men Tranquilo, crack, tranquilo, men Tranquilo, rico A la madre, men Ok, ok Se me está, me está, me está apretando la cruza Me está apretando la cruza, anda Eso no es bueno Vale, ahí vamos Hombre, no dio la vuelta Uy, ya ganamos ¡Vamos! ¡Vamos! Cayó la primera, muchachos Cayó la primera, muchachos ¡Vamos! ¡Vamos, Willy! Déjame, le tiro un jijijijamen ¡Vámonos, Willy! Una más Espérate, déjame cambiar esta madre, men Me voy a poner otro ¡Vamos a ver! ¡Vamos, yo! Clyó dirección ¡Vamos a ver! ¡Vamos, rivers aquí!